Nos da mucho gusto estar en Campeche, este estado de la península con tanta cultura, con tanta historia. Ahora estábamos hablando de Calakmul, de toda la belleza natural del arte, de la cultura prehispánica, del mundo maya. Todo eso es Campeche, sobre todo un pueblo bueno, trabajador, el pueblo de Campeche. Y vamos a dar a conocer la situación de seguridad en Campeche. Va a intervenir la nueva gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, nuestra compañera gobernadora, que la queremos mucho, porque ella es precursora del movimiento de transformación nacional. Y después de mucho batallar, enfrentando fraudes y actos autoritarios, por voluntad del pueblo de Campeche, llega la gobernatura y nos da mucho gusto, nos sentimos muy contentos. Y desde luego que vamos a seguir apoyando al pueblo de Campeche con todos los programas federales, los programas de bienestar. vamos a cumplir el compromiso de que Pemex se traslade a Ciudad del Carmen. Pemex va a tener como sede Campeche y Campeche es de los estados del sureste más beneficiados por el Tren Maya, porque lo va a comunicar por completo, desde escárcega hasta los límites con Yucatán y luego desde Espujil, los límites con Quintana Roo, hasta Escárcega, Candelaria, los límites con Tabasco. Y desde luego vamos a continuar con los programas de bienestar, las pensiones a los adultos mayores, a niñas, a niños con discapacidad. Aquí se está llevando a cabo el programa Sembrando Vida. Hay 20 mil sembradores, sembrando árboles frutales, maderables, y vamos a seguir entregando las becas, atendiendo a los jóvenes, mejorando todo lo relacionado con la educación pública, con la salud. Entonces, nos da mucho gusto estar aquí en Campeche. El programa de hoy se divide en dos partes. Vemos la situación de seguridad en Campeche. Desde luego va a tomar la palabra la gobernadora, la Isla de Sanzores, y el almirante Ojeda va a informar sobre la incidencia delictiva en Campeche. Cerramos este capítulo y vamos desde Campeche a informar a todo el país sobre el Plan Nacional de vacunación, porque hay una buena noticia, ya se cumplió con el compromiso de aplicar cuando menos una dosis a todos los mexicanos, mujeres y hombres mayores de 18 años. Ya avanzamos mucho, desde luego hay quienes no han aceptado vacunarse, pero están cambiando de parecer. Y vamos a continuar con segundas dosis, vamos a continuar convenciendo a los que no se han vacunado, el mejor argumento es de que ahora los que se hospitalizan por contagio y los que desgraciadamente fallecen, la mayoría son los no vacunados, porque la vacuna ayuda, la vacuna protege. Entonces, yo estoy seguro que la gente va a ir como lo ha venido haciendo, porque los porcentajes de vacunación en México con relación a otros países son altos. Hay una referencia, hay un dato que seguramente el doctor Hugo López-Gatell les va a dar a conocer, de cuando se hizo el censo y se le preguntaba a la gente si se iban a vacunar, el porcentaje era menor o más bajo a lo que se está logrando. Es decir, mucha gente se ha ido convenciendo de que es importante la vacuna. Bueno, vamos por eso a informar sobre el plan de vacunación y también ya se inició el plan de vacunación para niñas, niños, primero los que tienen enfermedades crónicas, los discapacitados o con capacidades diferentes, pero vamos a ir hacia adelante. Siempre, siempre de manera ordenada, sin influyentismo. Eso lo planteamos desde el principio, porque todos somos iguales. Nada de que yo tengo influencia, como se pensaba, o voy a presionar con mi gremio para que me vacunen, no funcionó nada de eso y hay que reconocer que la gente se portó muy bien, de manera responsable, esperaron de acuerdo a las edades, cuando les correspondía, no tuvimos problemas en la aplicación de la vacuna. Bueno, bueno, vamos a ahora informar sobre el plan nacional de vacunación. Tenemos tres invitados especiales, dos gobernadores, gobernador Carlos Joaquín de Quintana Roo, el gobernador Jaime Bonilla de Baja California y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque en estos 13 estados, entidades federativas, ya se avanzó, incluso se tiene la aplicación de las dos dosis para la mayoría de los habitantes de estos tres estados o entidades federativas. Entonces, ellos van a informar de lo que se hizo en cada uno de esos estados y lo que se llevó a cabo en la Ciudad de México. Antes, el informe general lo va a rendir por parte del sector salud, con la representación de todos, porque han ayudado muchísimo, empezando por el personal de salud, que han actuado, como siempre lo dijimos, como héroes, como heroínas, todos los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud, que les vamos siempre a estar rindiendo homenajes y siempre reconociendo su labor, porque arriesgaron su vida, lo siguen haciendo para salvar la vida de otros. Entonces, en representación de todos los trabajadores del sector salud, va a informarnos el doctor Hugo López-Gatell. Luego, ha sido muy importante el sistema de distribución de la vacuna, toda la logística y la distribución. Estamos hablando de millones de dosis. Aplicar la vacuna en los pueblos más apartados, no sólo en las ciudades. Y cómo se logró hacer llegar la vacuna a todo el territorio nacional, además cuidando la temperatura, porque son vacunas que requieren de refrigeración, sin tener problemas de que se nos hayan echado a perder lotes por falta de refrigeración, cómo se manejó y se sigue haciendo esta estrategia de distribución. Bueno, estuvo a cargo de las Fuerzas Armadas y eso hay también que subrayar. De esto nos va a informar el general secretario. Trabajaron de manera coordinada la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Y luego vamos a escuchar a los gobernadores y a la jefa de gobierno.